Imagínense nosotros subsidiando meteoritos, ahí lo estamos viendo Estamos hablando de un tiranosaurio Rex que aparece en la ONU y que le dice a los presidentes del mundo, loco, a nosotros no... Nos vino meteorito, pero ustedes se están matando solos Ustedes se están matando solos, es como si nosotros invirtiéramos en meteoritos Me encantó, me encantó, me encantó esta entrada el tiranosaurio No, a mí me sorprendió, mirá, mirá No, tenés que ver la parte que viene ahora Cuando se enfrenta al de seguridad Al señor de seguridad, obviamente un negro Y le dice, claro No, no sé qué pasa si está con él, pero le dice La cara de susto que pone Y habla como una mujer No te lo imaginas esto ¿Todo bien? Aparece y le invita a Garber ¿Necesitas un minuto? No, 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 dice para acá Ok, permiso Muy bueno Muy bueno Muy bueno Escuchen todos Aprovechamos y escuchamos de nuevo Lo que pasa es sobre la extinción Y déjenme que les diga Y ustedes pensarán que esto es algo obvio Pero extinguirse no es nada bueno Y provocar tu propia extinción en 70 millones de años es lo más ridículo que he escuchado Al menos nosotros tuvimos un asteroide ¿Cuál es su excusa? Van hacia un desastre climático Y cada año los gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos Muy bueno Eso es lo que están haciendo ahora mismo Piensen en todas las cosas que podrían hacer con ese dinero En el mundo hay mucha gente viviendo en la pobreza ¿No creen que ayudarlos tendría más sentido que no sé? ¿Pagar por la desaparición de su propia especie? Déjenme hablarles en serio por un segundo Ahora mismo tienen una gran oportunidad mientras reconstruyen sus economías y se recuperan de esta pandemia Es una oportunidad única para la humanidad Así que esta es mi idea loca No elijan la extinción Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde Es hora de que ustedes humanos dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios Gracias Bueno, el grave problema Es muy bueno, es muy bueno Claro, el problema está en que muchas economías, sobre todo las más poderosas del mundo Tienen que retroceder algunos puntos porque lo que se necesita ya hoy Es el cambio en los sistemas de producción Entonces eso va a reducir los puntos de economía El desendeudamiento de los países subdesarrollados La posibilidad de verdad de invertir, de producir inversión en energía renovable Todo lo que venís hablando vos casi como una especie de picacesos todos los días Pero es en definitiva una mirada generosa y a largo plazo Porque nosotros no es probable que sobrevivamos a este mundo todavía Ahora está claro que las próximas generaciones van a tener problemas dramáticos Y que va a haber problemas Sobre todo en los países más pobres Cuando vos pensás en África, América Central Exacto La Asia subsahariana Entonces la África subsahariana Digo, me parece que de verdad no hay remedio Si no hay inversión e intervención inmediata No, tal cual Y después hay que dejar de discutir boludeces respecto a las miradas un poco sesentita y setentista Y pensarlo más globalmente Che, pensemos esto de una manera un poco menos ideológica Se trata de salvar el mundo Esa es la causa Salvar el mundo, viste Y salvarlo como especie Va a ser difícil que lo entendamos Va a ser muy difícil porque nosotros ya estamos acostumbrados a cierto nivel de confort Y tiene que, las medidas se tienen que tomar de fondo Como lo decía ayer, yo lo comentaba con respecto al etiquetado frontal Es una medida realmente muy importante que sale del Congreso de la Nación Y vos fijate, pensá en todas las acciones diarias Todo lo que compras La cantidad de plásticos que desechas por día Y tenés que realmente cambiar los hábitos Porque no es fácil, lleva tiempo Yo en mi casa que, por ejemplo Uso leche en tetra Enjuago el tetra Lo aprisionás Vas a los lugares de reciclado a llevarlos A hacer las ecobotellas con los plásticos de las galletitas Con la cantidad de film Que usamos ahora porque está de moda Un oligero práctico lamentablemente Lo práctico es nocivo Es nocivo